Me piden que me aparte Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor nos distingue fácilmente No puedo de mi mente separarme Te amaré vida mía eternamente Y seré un esclavo para adorarte Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Música Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mi por un momento No te olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te idolatra eternamente Me piden que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Mi amor nos distingue fácilmente No puedo de mi mente separarme No te olvides que en el mundo existe un hombre Que deje un momento de adorarte No te olvides que en el mundo existe un hombre No te olvides que en el mundo existe un hombre